Música Música Gente de Youtube aquí estamos en un nuevo video más para el canal Y lo que será el primer capítulo de la primera serie que voy a hacer En modo experto de Terraria 1.3 para Android obviamente Acabo de destacar que después de este video voy a hacer lo que sería Si puedo verdad Lo que es los ganadores de la serie Terraria ok Solamente van a ganar 7 personas Bueno 8 o 7 necesito verlo aún Más que nada teniendo en cuenta que obviamente la serie Multiplayer Va a haber temporadas Temporada 1, temporada 2, temporada 3 Si ya jugaste la temporada 1 No vas a poder jugar la temporada 2 Haz lo que no hay en nadie Ahora si que ponen los espacios vacíos Ahí va usted ok Pero en este caso la serie que vamos a crear En solitario obviamente ya crea Mi personaje, mi personaje ya está creado aquí Con su bata roja Su playera azul y sus pantalones verdes Y sus zapatos cafés y obviamente pelo Pues café o castaño verdad En mi caso es este La serie se va a llamar Terra Nova Y ya hice actualmente En los posts que pongo a Youtube En mi canal Ya hice el logo de la serie Nada más me falta hacer la intro La intro la voy a hacer muy simple Solamente es para hacer una intro Introductoria vayan Como dice la palabra intro Para darle más emoción Cada capítulo va a durar 10 minutos Dependiendo del apoyo Si tiene mucho apoyo esta serie Porque ojo gente El modo experto O sea no es modo normal Es experto Si tiene mucho apoyo Voy a tratar de expandirme más Con la capacidad de minutos Para cada serie Bueno para cada capítulo La verdad Vamos a darle a jugar En este caso yo crea el mundo Crea un mundo Larguísimo O sea un mundo extra largo Largo normal verdad Lo que sería PC Me tocó Lo que sería corrupción Obviamente no me tocó crimson A mi me gusta mucho más la corrupción La crimson si me gusta Pero no tiene muchos enemigos Como yo espero Siento yo que tiene más enemigos La corrupción Que crimson prácticamente Ahorita prácticamente Vamos a iniciar Sé que digo mucho prácticamente Pero Normal que lo diga verdad Ahorita pues ya vamos a iniciar Lo que será la serie Espero que les guste Más que nada Espero que sea bien Porque es donde se Ya te raya Tiene unos gráficos mejores Obviamente depende De la resolución que tengas En tu celular O en tu dispositivo Móvil Por supuesto Ahorita prácticamente Estoy esperando Que cargue Es una breve introducción Que obviamente les hago Más que nada Para que estén atentos De lo que va a tratar de hacer La serie es un experto Y la serie se llama Terra Nova Próximamente voy a hacer Una serie con suscriptores La cual prácticamente Se va a hacer Mediante VPN Easy Ya expliqué en un video anterior De como crear servidores Mundiales Con tus compañeros O amigos Ok En este caso Ya empezamos Y la mano Porque te va La Me falta hacer algo Creo que me faltó Hacer algo Que se movió Ponerlo acá Prácticamente Aquí Aquí Ahí está Para la X0 Listo Ahí está Ok gente Empezaremos prácticamente Aquí los controles básicos Estoy aún Por adaptarnos A prácticamente Yo hago lo básico En este caso Aquí estamos En el bosque En este caso Y yo estoy jugando En un Motorola G6 Play Para aquellos que Quieren saber De en que juego Prácticamente Juego en un Motorola G6 Play ¿Dónde voy a hacer la casa? Aún no sé El mapeado Tampoco de descubierto Solamente Lo que inició el mundo Lo único que tengo descubierto Ok Prácticamente Lo que voy a hacer Estalar O sea Lo principal Que se hace En terraria Obviamente Estala Se puede Estalar así O sea Hay un sinfín De manera De estar Automáticamente Manual Como tú quieras Por ejemplo Mira Ahí El Enfoque inteligente Hace que Te enfoques Solamente En la madera Y no En el césped Es verdad Al momento De estar picando O talando Por ejemplo Mira Y ahí está O sea Ese indicador Me ayuda mucho Para tantos enemigos Como Como para Lo que sería Así Pues Talar Picar O picar Algún Mineral Que esté Lejos O que no Esté cerca Mío Te sirve Bastante De ayuda Yo ahorita Por ejemplo En la casa Voy a tratar De hacerla Provisional Obviamente La casa No va a ser Realmente Gran cosa Quiero hacer Una casa Muy Decorativa Y muy Bonita Porque Prácticamente La 1.3 Ya llegó Y llegó Para quedarse Así que Va a ser Una casa Muy Pero muy Hermosa Va a ser Muy Decorativa Va a tener Así La casa Voy a tratar Realizarla En esta planicia Prácticamente Si está Algo Larga Ahora Si que Me va A ayudar Para enfocarme Más En las Construcciones Porque Prácticamente Voy a poder Crear Cosas Sin necesidad De perder Mis mundos Ok Próximamente Voy a hacer Un video De como Guardar Todo el mundo Sabiamente La gente Eso no lo Sabe Yo Si sé Hacerlo Y Es muy Sencillo Gente O sea No tiene Ciencia Guardar Todos Mundos Que Lleva a construir Miren A veces A veces De la chica Mira Casi Me mató Casi Me mató Ahí Para lo que hice Luego le voy a comentar Bueno Voy a hacer un tutorial De como manejar Los botones Porque los botones Tienen No bugs O sea Pero son Ahora si Que ciertos Fallos Que tienen Los controles A momentos Están jugando Con ellos Mira Por ejemplo Mira Ves eso O sea Puedes picar De dos maneras Puedes picar Con este Puedes picar Con estos Botón Mira así Y literalmente Picas más rápido Para saltar Obviamente Presionas esto El Ahora si Que el de este De Mira El pa este Que se mueve Me encanta Bastanto O sea Pongo aquí Uno Mira Ponto aquí Uno Aquí otro Obviamente Tenemos que ajustarlo Aquí otro Aquí otro 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 bloque Otro bloque Otro bloque Para hacer un mini puente Más que nada Para no caernos Y terminando Matando Ok Esta serie Va a ser La La gente O sea Eso si Yo solamente Pido que la apoyen Para que no termine Como las otras series Prácticamente muertas Porque pues No se apoya Y si no hay Apoya Obviamente no hay Más series O sea Me de capitulo Ok Tenemos un conejo Tengo un conejo Moda experto Práctico Ahí viene Slime Morada No No puede ser Este tipo Me revienta Chécate Cómo va a matar Al conejo Mira Pobre conejo Mira si me pongo Aquí abajo No me pongo Haz un mecha 24 24 Bueno Si no Si no la ataco Obviamente No me va a atacar Un deadline Prácticamente Es un mod Pasivo Y si no la atacas Pues no te ataco O sea Por obviamente Obviamente Gente La noche Está cerca La noche Ahora si que Es peligrosa Pero en modo experto Ni se diga O sea Prácticamente Soy un experto Yo jugaba En modo experto Anteriormente En PC Y la verdad Es Complicado O sea Complicado O sea Bastante O sea Solamente Le digo Que llegué A matar A Ojo De Cthulhu Y me dio Mucha batalla Llegué A matar A más Voces Pero no Como yo quisiera Ok Ahorita voy a hacer Una casa Provisional Para que no me vaya A matar Nada No me vaya a matar Un hamster O yo que se que me vaya A matar Y todo raro Mira O sea A mi los controles Me gusta Mucha gente dice Ay es que no se adapta Es que mira Si te puedes adaptar Hay muchas Hay muchas maneras Para adaptarse Todavía mente Cada uno Pues tiene sus Sus pros Y sus contras O sea Este par Es difícil De manejar Pero mira Puedes ponerlo así Puedes poner Muy inteligente O puedes poner Curso de inteligente Puedes ponerlo así O no Mira Mira Aquí Mira Si yo quiero Colocar ahí No me deja ¿Por qué? Porque prácticamente Porque prácticamente Lo así que está Interrumpiéndome Lo que sería El césped Así que yo Si quiero romper El césped Tengo que utilizar Esa Ok Prácticamente Es muy sencillo Ahora sí que Hacer casas Provisionales Que me equivoco Y próximamente Voy a hacer Lo que sea Una casa Más mejor Mejor Perdón Más mejor No existe Una casa Muy chida Y muy Épica Ok Una casa Así que digas Wow O sea Me llama mucha Atención Para entrar A jugar Contigo Ok Y próximamente Seguiré con suscriptores Para que estén atentos Dejen sus comentarios Y acuérdense Que siempre Apoyen Todas las series En este caso La gente Ya deben de saber Que el guía Bueno si es que El guía Todavía sigue La mecha Literalmente Lo están matando Acá abajo El guía Es muy bueno Por si quieres Craftearte cosas O quieres hacer Ítems Bueno así que Para que no Recurras A lo que sería Pues la creación De ítems Normales Que prácticamente Es esto Bueno Yo puedo crear Un banco Nada más Le doy aquí Le doy aquí Y si más No lo creo Creo que se arrastraba Ah no Ah ya entendí Claro Ya entendí Ya voy entendiendo Ya voy a entender Los controles Excelente Realmente Los controles Son Adaptivos Pero Cada uno Depende de sus Realmente Sus Sus capacidades Realmente de movimiento En modo experto Es complicado Lo sé Gente La 1.3 Me están encantando Bastante O sea Literalmente Son Próximamente Haber más parches Parches para aquellas personas Que no pueden jugar O que les aparecen En la pantalla morada Así que estén atentos Que se vienen noticias Acerca de esos temas Pantalla morada Cómo quitarlas O cómo solucionarlas Si es que Hay una solución Como tal Ok Prácticamente aquí Pues obviamente Tenemos en minimapas Y porque yo quiero quitarlo No pues aquí está En mi caso A mí no me gusta minimapas Pero lo voy a dejar puesto Para que más o menos Se vea el entorno Alrededor Ok Ahí viene un slime Hay que tener mucho cuidado Con los slime Hasta con un conejo Hay que tener cuidado Hay que tratar de saltarlos Para no atacar ahorita Porque Literalmente te da una espada corta Que no te sirve De nada Es una espada corta La peor arma Que puede existir En todo terreno A menos para mí Vamos a crearnos Lo que sería Así que pues Algunas Vamos a crearnos Lo que sería Unas Pues unas armas O algo por el estilo Tenemos para crearnos Armas Ah y los joyos Muy importante Entonces los joyos Son una bestialidad Ok Se está haciendo de noche Y ya saben Lo que pasa Cuando se hace de noche ¿Verdad? Voy a hacer dos puertas Literalmente Me encanta mucho El sistema de inventario Gente Lo amo bastante Ahí está Mira una puerta Ah Ah si es cierto Soy muy Manco No se puede No se puede colocar Excelente Ahí está Mira uno Dos Es difícil De construir Pero realmente Si pones Por ejemplo aquí Ahí está Quiero enfocarme arriba Bueno Este caso no me lo enfoco Arriba No se por qué Ahí está Arriba Arriba Por ejemplo Mira puede ser este Pa Pa Ahí está Es un sistema Que pues tiene sus mañas Entonces sí que hay que Ayer la manera De poder jugar O sea no es tan sencillo Como parece ¿Verdad? Bueno mira Esto es lo que más me encanta O sea O sea El zoom que tiene O sea Es maravilloso Maravilloso Vamos a hacer La casita provisional La que para que quede Bien épica Y bien chida Listo Lo que no sé Es por qué se quitó Un bloque ahí Prácticamente no sé Por qué se quita el bloque ese Voy a quitar esto Para evitar así que Tener conflictos Con el modo de construcción Va a ser una casita Una casita simple Gente Así que va a ser provisional Más que nada Mira o sea Si te vas a adaptar En los controles Gente O sea Es muy épico O sea muy épico Terraino Muy hermoso Un juego que la verdad Rompe muchas expectativas Mis expectativas La rompió Literalmente yo pensé Que el juego Iba a pasar más de un gigabyte Y pues peso menos Ahí me sorprende eso Aquí está prácticamente Gente Aquí voy a finalizar El primer Episodio Va a haber cortes Obviamente que si va a haber cortes Pero es que tuve notificaciones De gente Que cada rato Me merece esto por Whatsapp Si me olvides activar Las notificaciones de Whatsapp Pues me llegan Mensajitos de ahí De algunos curiositos Que prácticamente quieren Jugar ya la serie Multiplayer Ok No se preocupen La serie de suscriptores Está a la vuelta de la esquina Sin más que así Nos vemos en la próxima Y recuerden dejar tu like Para el segundo capítulo De la serie De lo que sería Terra Nova